Another empty bottle takes a life Tóxicos, ya probé a irme lejos Vuelvo por mi perro, si es por ti estoy preso Cumpliendo condena por no saber decir no Narrando las penas que otros obvian en su blog Hey, kid, alzo mi martillo que es de locos Herrero loco, notando el trance cuando invoco Tropas de palabras aladas a las que doto Debo ciboto, que ocurre cuando folio toco Empiezo a enlazar ideas, horas en tu mundo Varias vidas en apnea para dar luz al prelurio Imagina lo que invierto para sonar como quiero Me debo al verso, diez universos en mi juego Soy fuego, montañas escupiendo lo que entrego Lo haría fresco, pero es que así mondeo el hierro Bombos y cajas que retumban en el cielo La gibris llegó, ahora invéntate algún pero Porque no necesito que me indiques el sendero Mi cabeza un avispero, ten las mieles que surgieron Diosas que huyeron por, nunca lo sabremos Echar de menos, tranquilo sé vivir con ello Pero fuck you, Helios La noche en mi interior, los destellos ardiendo Estoy escupiéndolo con el rencor Que consigue que no olvide lo que hiciste Si apareciste, lo volverías a hacer cabrón Esta caja de sorpresas lee las señales y te dice a lo que te enfrentas Pero a los volcanes no les importa mucho la nueva tecnología Aún sabiendo que se aproxima No se puede hacer mucho por detener un río de roca fundida Estoy alejándome con solo decirme hola me hieres Mis líneas no funcionan, rebotan en las paredes Añorando los oídos que se acercan aunque queme El olvido está mirándome y riendo porque sabe Que el tiempo se agota arrebatando a quien más quieres Buscando la felicidad, la vida la respede Surcando teorías encontré la que más duele Sin maldita habilidad, ahora entiendo que se viene Dime que haría si tuviera poderes Los usaría para combatir las ánimas crueles Con la ironía en la vida mejora, nada de bienes Cuando por pura lotería ya perdiste tus trenes Y sigues con la certeza de que mueres en breve Que pestañeas en vejeces y tu entierro sucede Que has perdido otro día y la razón es que llueve Pasé mil meses herido, querido, diario, ¿quién eres? Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé, pero una cosa sé Me muevo, viajes te deparan algo nuevo Soñaba con mi vuelta al ruedo, ahora es lo de menos Hay situaciones que te bajan de tu ego Y por encima de las cosas que me pasen sé que puedo Todos en mi vida me dijeron que no Aprendí a no decirlo, siendo frío me sentía yo Lejos de ese odio que tenemos dentro Fluyo tantos años diseñando letras que ya son como conjuros Me rodeé de lo peor, por eso entiendo quien lo deja Y se vuelve un infeliz sin su pasión Que casualidad conmigo no lo has conseguido Porque yo mantengo vivo el brillo, oro si deliro al block Aún voy al tempo del latido, flow resentido Sin ver sentido, describo la situación El precio es el sabor amargo, si me desangro Elevo el rango y arraigo como escritor Me acuerdo de cuando quería que pasaran años Le pido perdón al perro que me esté escuchando Si en algo te jode la vida es cuando llegan cambios Pensamos distinto, tal vez estemos madurando Ya con treinta y tantos brillando y tiritando Normalizándolo y sabiendo que fue un error Nunca importó que menosprecien lo que hacemos Si amamos escribir lo hacemos, dinos tú que no Desde el día uno cada no recibido Cada verso perdido, cada cambio al sonido Desde el día uno cada error sugerido Cada día perdido, cada no es tu camino Desde el día uno cada sigues perdido Cada uno has caído, cada no es lo debido Desde el día uno sigo en pie Desde tiempos con Die, Carpe Diem, solo digo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Estoy buscándome a mí mismo cortándote con certeza sample Aprendiendo que hay cosas que no regresan Y yo inmortalizando momentos mientras se alejan antes Atractivo en lo que veo interesante Confío en las personas que tejen su luz distantes Lo que calle valdrá más que lo que cante Lo que escriba más que lo que cuente Irrelevante Ven basura donde yo veo diamantes Cuando peor me veo una musa me ve radiante Tantos versos flotando por el aire Y mi vida girando en torno a lo que diga un cáncer ¿De qué sirve que me sienta un tanque? Me exigen un combate a muerte y soy mi contrincante Mi memoria dolida por lo que fuiste El fuego del olvido resiste para alumbrarme Porque aprendí a escribir con sueño A no alejar mi sueño A obviarte de mi sueño por dolor Si no es discreto Sacando lo peor Elevo mi honor al cielo Si soy un escultor Enfrente un corazón de hielo Rencor Mi amigo te escribo Herido de muerte Diré que fue un placer Y nunca quise conocerte Acercándome al papel Ya estoy oyendo ese detente Una vez más El problema de que amara intermitente Mi mayor placer Verte Mi peor castigo Verte Si es que Verte Y zóñico es el futuro y el presente Y es que aún veo la luz Aunque sea leve Si no veo virtud Es la noche eterna La que me conmueve Estrellas Y que tienen que temer ¿Quién las detiene de brillar? ¿Quién las entiende? ¿Y si nadie entiende? ¿Qué más da? Pretendiente ves el N Siendo tan solar ¿Ves por qué estando a solas Es cuando asoman las letras? Viajeros sin moverme del planeta Son aletas de imaginación Que traen a la deriva cerca Cuando aviva la melancolía Incierta Digo hola profecía Escribiendo la sentía intensa Ejercicio que a la mente Desestresa Más carga Para el alma Desangrada La sonrisa alerta ¿Qué hacer cuando no encajan las piezas? Tanta vida con la huida En agonía lenta No queda ni un pavo No presto ni un pavo Trabaja bien duro Aquí vive bien caro No queda ni un pavo No presto ni un pavo Trabaja bien duro Aquí vive bien caro Llegaron treinta sin un chavo en la cartera Aún viviendo con la familia Y la situación no es buena Lo lógico es pensar que mejor es irse fuera Si lo intentas te das cuenta De la mierda que te espera Lo hice y me vi sin mi perro y sin mi abuela La misma cantidad de amor en ti Que vive en la nevera Compré comida y no quería probarla siquiera La mente dando vueltas La sensatez te da criterio Mi diferencia es un buen acto de una ofensa Estoy brillando y lo de menos es el cash que tengo en cuenta Aún hay quien me debe pasta y no le da vergüenza Piensas en el karma y les deseas la miseria ¿Qué es más importante? La avaricia aún me ciega Quiero más Pero un euro al fin y al cabo que te entrega Me pusieron sueldo pero el precio fue dejar mi vida atrás Por un feudo que realmente no compensa Basta, necesitas, vas buscando, basta, todos quieren, basta, tienes, basta, necesitas, basta, vas buscando, basta, se acercan a robarla Basta, necesitas, basta, vas buscando, basta, todos quieren, basta, tienes, basta, necesitas, basta, vas buscando, basta Mi métrica es exacta, con unos pavos de masco que consten acta Dijeron suéltalo, tienes el veneno dentro, vuélcalo Diseñando laberintos serios como Dédalo Ese aura solitaria del enterrador En un folio humilla el alma de un emperador Bebo del rencor, herido y redentor En lástima sin presión, de la ira el inventor No hay quien diga que en la línea falta corazón Hay destellos eclipsando más allá del sol Yo no hablo de un don, hablo del esfuerzo Si es diario, si que asciendo, sigo siendo puro error Huyendo como buenamente puedo del calor Por ella vivo en un invierno intenso y sin amor Marchito y sin temor Con letras poderosas que me asolan y nunca se demoran Porque yo las trato con cariño porque soy pura pasión Las trato como debo, llego y digo adiós, adiós Tal vez crees en mí, si aún vives no lo hagas Tendría más sentido confiar en una bala Tendría más sentido confiar en una vaga ensangrentada Brillo pero es cáncer a la larga Creo que cuando te mueres flotas en la nada No hay reencuentro, jode y ojalá me equivocara Si pudiera viviría siempre pero el alma Vuela escarmentada lejos porque nada cambia Nunca vas a estar preparado para el viaje Cuando llegue ella te arrebatará el instante Corre pero acepta el destino asfixiante Todos le concederemos algún día el baile Nunca vas a estar preparado para el viaje Cuando ella llega te arrebata el instante Corre pero acepta que termina el combate Todos te daremos algún día a su baile 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 Ya sé por qué no despego No soy de los que dicen que mejor si están en suelo Levantado valgo más, mi tesoro está en el cielo Tu tesoro está en el cielo El mío y el de todos Si lo puedo imaginar que me sirve de consuelo Velando a la memoria, idealizándola me demo Concluyo que mi poesía siempre está de duelo Literatura negra con un corazón de hielo Tan lejos de la tierra que la gravedad es cero Fluyendo por el universo duele la aventura Lo que cae en mi cuaderno es mi locura Me da miedo Calcula cuánto llevo en la luna Escribiendo mientras veo Deshaciéndose mi sueño y mi destello Me quieren apagado como a ti En lo de menos Cuando solo ves pasión Solo puedes lanzar fuego Que ardan en admiración La misma desemele Y que vuelvan al infierno injusto Del que provienen Creyendo ser justo Cuando el ego me retiene Esculpiendo mi busto Pero es porque nadie quiere Me fui buscando nieve Vuelvo porque el chungo muere Si pregunto los te jodes Y en conjunto casi llueven Con treinta y tantos Y grabando aunque me quiere Porque no sé quién cojones Dicta en mis anocheceres De acuerdo Volver a volver a empezar Sintiendo apego por el cero Que no, no Siempre maldiciendo todo Trozos Sintiendo apego por el cero El mañana nunca muere Y el presente ya es pasado Sueños de melancolía Sintiendo apego por el cero Despierta Despierta No pueden decir ni pío Sintiendo apego por el cero Sintiendo apego por el cero Porque el destino es el olvido Y aún así sigo mi camino Me he conformado por mucho que luches en vano El tiempo mata los recuerdos que tienes guardados Por más empeño que le pongas quedan enterrados Por más que intente combatirlo estaba equivocado No queda claro, yo nunca he caído en halagos ¿De qué me sirve una mentira si sé lo que hago? Las recompensas meritorias y cruza sanado Los que han pasado con atajos di que han aprendido Soy el dictado de no se sabe bien qué Un enviado entregando su bien más preciado Fui sentenciado a dar vida al verso al lado Intencionado, hay mentes que se han incendiado Dime cómo tratas a los invitados Aún ves estrellas en el cielo que se han apagado Y dónde quedan las personas que se han olvidado Aunque fueran importantes también han caído ¿Quién te ha culpado? ¿Estás haciendo lo que puedes? Haré que la memoria te recuerde aunque te teme Canciones que me suenan aún mejor cuando llueve Eterna lejanía dará igual cuando llegue Pensar en ti hiere, matiz negativo se atiere Mi mente vuela pero escribo y cuando brillo duele Con el sentido lejos vemos que la vida sigue Tú estás dolido y ella tiene lo que quiere ¿Cuánto habré perdido? ¿Cuántas cosas han pasado? Caen en el olvido para siempre mientras vamos Hacia donde nos queremos pero es obligado Voy hacia el futuro pero vengo del pasado ¿Cuánto habré perdido? ¿Cuántas cosas han pasado? Caen en el olvido para siempre mientras vamos Hacia donde nos queremos pero es obligado Voy hacia el futuro pero vengo del pasado ¿Cuánto habré perdido? ¿Cuántas cosas han pasado? Oh, no, 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 no Nada me sacia, estoy creando como Dios, por eso pongo distancia Te dicen, como tienes que afrontar cada jugada Y que casualidad los mismos que nunca hacen nada Mirado con los consejos que nos pides, quieren verte fracasar Ignorarte es la siguiente parada, dudas tras la ventana Que con los años no cesan, ven la persiana bajada Cuando el ahora me pesa, si lo que quiero no alcanzo La sensación es intensa, la caída sin embargo sigue a cámara lenta Da igual, muchas fotos se volvieron violentas Las evito pero escribo justo lo que siento al verlas Si prestas atención ya ves las letras, te lo cuentan Echando la imaginación, si quieres te lo inventas La vida se me aumenta, ey tío estoy viviéndola A ver si me deleita y sonriendo que te encuentras La cruda realidad va acribillando otras respuestas Si puedes respirar después comentas como va La tierra se calienta, legado de impaciencia Las ideas que se trenzan dejen una recompensa Sentí la maravilla que al amanecer desprecian Lo doy todo en armonía, entonces llega el día y sueñas Si prestas atención ya ves las letras, te lo cuentan La cruda realidad va acribillando las letras, te lo cuentan La cruda realidad va acribillando las letras, te lo cuentan La cruda realidad va acribillando las letras, te lo cuentan Ya nos hemos marchado, incumplimos las promesas, tan lejos del recuerdo que el contorno tiene tiza Como un aroma que percibes y regresas, no escapas de tu mente, no evitas la certeza Un día te abrazabas sin saber lo que ocurría, si mañana no estás el futuro es poesía Lo asumes pero nunca lo entiendes como querrías, el tiempo nos devuelve el presente y ya no latía más Me volví un cirujano en loco, un científico incapaz de comprender por qué estás roto Diseccionando las palabras que anoto en un papel que vale nada y acabas en brazos de otros Pestañeos, sumando pestañeos, tachando calendarios en tus labios mi deseo Imaginando estos años como un sueño, un engaño, a veces sueño que estoy despertando Y las musas danzando, adoran mi tristeza, las hilanderas lejos decidiendo que compensa El precio de mi vida o el valor de mi pieza, sabiendo la verdad sé que lo harán sin sutileza Estoy enfrentándome al de arriba sin fuerza, retándole y perdiendo la noción de la justicia Pero han caído ya los pétalos de aquella rosa, dando así paso a la traición de su sonrisa Terminas tu camino, reniegas del pasado, te acercas al olvido presumiendo delegado Son las manillas las que marcan tu estado, los relojes se estropean pero el tiempo es sagrado Terminas tu camino, reniegas del pasado, te acercas al olvido presumiendo delegado Son las manillas las que marcan tu estado, los relojes se estropean pero el tiempo es sagrado Hagan lo que hagan, van surgiendo los peros, voy dudando porque ni siquiera sé que es lo que quiero Cuentas quien te importa y aún te sobran los dedos, solitario con millones de personas de las que reniego Soltando la materia me elevo, no critiques que me aparte un momento de mi sendero Si buscan lo que yo está bien jodido me temo, intentando tocar el sol molesto si me quemo Me dijeron que el mal tiempo es veneno, aún así lanza el naufragio, la suerte de mi velero Me di cuenta de que el mar es traicionero, lo vi tarde pero sigo aguantando, vivo por ello Echando de menos que menos con el anhelo, aflorando y el recuerdo marchando a donde no llego Sé que la próxima parada es el olvido, estoy luchando hasta dormido, dolido es como me entrego Capricho del legado, halagos hay más bien cero, sigo convencido que el brillo no es pasajero Sigo sumergido en un sueño, en un sinsentido, sigo tan jodido que escribo para ver fuego En mi cúpula de hielo, en mi corazón marchito, en mi vida las palabras son magias y las recito Las penas compartidas son complicidad, te explico, las horas evaporadas, las hojas que derremito Tan lejos de ese paso Tan cerca del pasado, tan cierto es que no llego como invierto mi legado Despierto cada noche deshaciéndolo andado, si se para que valgo porque coño no lo hago Tan lejos de ese paso, tan cerca del pasado, tan cierto es que no llego como invierto mi legado Despierto cada noche deshaciéndolo andado, si se para que valgo porque coño no lo hago Otro día lejos del momento que añoro, si ser feliz es el pasado, me alejo no es acertado Es imposible pero sigo indagando ver que ha pasado, la historia inconfundible revive con lo anotado Tengo tantos momentos atados a recuerdos y tantos intentos alocados, anclados a un verso Cuantos universos existen, lo que quiero es saltando, ver quien sigue vivo en otros, ver que pasa si falto Sé que nada de la nada viene, yo quiero ser suyo en la almohada y te siento intenso, eso sí que es duro La magia de Granada mi ciudad nunca tuvo, sé de heridas las entiendo tío, nunca las juro ¿Qué procuro? No lo sé, lejos del placer dudo, tan oscuro me volví que rendible y te si al nudo Sé que el desenlace es el cianuro, cuantos tragos beberé pidiendo que el fin se mío Te he hendido mirando el cielo, lo sigo pensando, tienda vida aleatoriamente, yo sigo creando Como miras cada línea brilla, así que alivian largo, como miran cosas de la envidia, sé que están pensando El éxito cautiva no lo tengo, ¿qué me estás contando? Bajo la calviva mis movidas siguen resaltando Tal vez por eso crecen, me pusieron rango, ¿quién lo quiere cuando solamente queda ese sabor amargo? Lejos del recuerdo que tuvimos campo, hay veces que no hay más remedio que aceptar los cambios Hay situaciones en la vida que moldean tu canto, matizo el llanto sintiendo el futuro llegando ¡Gracias!